Música Al iniciar la revisión documental de las cuentas públicas 2016 en lo que respecta a la primera comisión inspectora de Hacienda, la diputada Solange María Soler Lanz, coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en el Congreso local, señaló que la obligación de los legisladores es llevar a cabo un estudio minucioso y apegado a la realidad de cada uno de los dictámenes que se le presenten, constatar que se hicieron bien las cosas o que se dieron fallos en la administración pública. Bueno, pues es un proceso como el que realizamos cada año para calificar la cuenta pública del año pasado. En el caso de nosotros, al estar en la primera inspectora, pues nos corresponde poder ejecutivo y organismos con autonomía constitucional y pues con estricto apego a la ley, con estricto apego a la ley vamos a hacer la revisión. Estamos ahorita dando inicio a la etapa de inspección documental, en donde ya las observaciones que nos fueron remitidas en el informe de resultados, pues habrá la oportunidad de clarificar, profundizar en las mismas y posteriormente viene la etapa de la inspección ocular, bueno, la inspección física de las obras y pues sobre esa base es que haremos la calificación. Es correcto. Finalmente, lo que nosotros vamos a calificar, lo que por ley nos corresponde calificar a los diputados, más allá de la gestión, si subjetivamente fue buena o fue mala de un ayuntamiento, lo que nosotros calificamos es el trabajo del órgano superior de fiscalización. El que hace las auditorías, el que examina la muestra, el que hace la revisión presencial de la muestra que se hace de la administración pública, es el órgano superior de fiscalización. Nosotros al momento de calificar la cuenta pública calificamos si el órgano hizo bien su trabajo. Gracias. 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 Gracias.